El operativo se activó el CAPS Cabral, atiende los días jueves y viernes de 14 a 17 horas. ¿Y qué análisis se hacen y cómo está marchando la pandemia hoy por hoy? ¿Han bajado los números? Bueno, el análisis epidemiológico que se hace desde la mesa de contingencia del área programática, el dato que se transmite es que continúa siendo alto el nivel de contagiosidad que estamos teniendo en la zona. ¿De qué orden, más o menos? Y estamos en un promedio de un 40%, o sea, eso se sostiene. Como siempre, el operativo arroja este movimiento de que los días lunes siempre superamos las 100 personas en cuanto a consultas. Este, y bueno, y de ahí su índice de positividad, ¿no? Relajamos un poco el día martes y el día miércoles retomamos nuevamente. Relajamos en cantidad, ¿no? Que no estemos. Bueno, le están dando alrededor de 10, 12 casos diarios. Aproximadamente, sí. Los días lunes solemos rozar... ¿Es en una población de 100 o inferior? Los días martes y miércoles desciende, pero los días lunes a veces llegamos a los 130 personas. Claro. Sí. Bueno, y los números en terapia también son un indicativo favorable, en cierta forma. Exactamente. Ha descendido lo que es internación en terapia intensiva y en internación general del hospital, por supuesto. Claro que es favorable. Siempre vamos a apuntar a eso, ¿no? A poder seguir trabajando en la prevención, en la concientización de las medidas que debemos continuar implementando. El distanciamiento, el uso del tapabocas, lavado de manos, como bueno, para poder seguir transitando por la pandemia, ya por ahí no tan... en una instancia tan crítica. ¿La reincidencia en el proceso de la enfermedad? No estaría siendo tan frecuente. Y obviamente que el resultado de la vacunación también es una ayuda importante. Exactamente. Seguimos apuntando, seguimos intentando concientizar a la gente de la vacuna. Es importantísimo poder lograr un total, si fuera posible, del 100% de las personas vacunadas. En estos momentos se está llevando adelante la vacunación a adolescentes. Así que bueno, y terminando de completar esquemas. ¿A adolescentes con factores? Con factores de riesgo, sí. ¿No es general? Tengo entendido que todavía no. Bien. ¿Y cuándo estarían llegando las Sputnik para completar la segunda dosis? ¿Se sabe algo? No todavía, no estoy puntualmente en el espacio, con ese trabajo puntualmente, pero bueno, seguramente se va a dar información de tal noticia.